Dices, ¿crees que con el pedido de asilo de Alan García y si se le otorgase eventualmente, que es lo que parece ser, todos los demás casos que tienen que ver con Odebrecht, que tienen que ver con Lava Jato, se pueden tirar hacia abajo? Es decir, un país extranjero le dice al Perú, oiga, estos procesos que estás llevando por el caso Lava Jato están mal. ¿Por qué? Porque hay un perseguido político. Entonces, los demás van a saltar y van a decir lo mismo, ¿o no? Bueno, es una pregunta compleja y una respuesta más compleja todavía, ¿no? En facilito. Yo creo que el asilo Uruguay lo puede dar. Se dan algunas condiciones el hecho de que vayan, bueno, hoy día mi colega y amigo Marco Arana ha pedido que vaya a una comisión parlamentaria a Uruguay. ¿Te apuntas? ¿Te subes al avión? No. No. No, no, porque eso es indiferencia, eso es politizar el asilo. No a la comisión de congresistas a Montevideo. No, yo creo que como idea puede ser interesante, pero creo que sería inoportuno y sería un mensaje negativo del Perú. Es abonar en la tesis de la persecución. Exactamente, 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 y se hace el juego a la persecución, ¿para qué? Claro, porque al final los congresistas representan a un poder del Estado. Son todos políticos y todos son adversarios del APRA, todos los que han propuesto eso, todos no somos adversarios del APRA. Falta este, Olivera y Cateriano. Solamente meternos a los dos. Claro. Nada más. Entonces, si todos somos adversarios del APRA, ¿qué hacemos allí? No, pues, o sea, no, no. Estamos politizando más todavía el asilo, más de lo que el señor García quiere. Lo que te decía, la dación de un asilo a García, con lo cual el gobierno uruguayo diría, este asilo se otorga en función a que este proceso está viciado. Claro, exactamente, pero voy a acabar con el desarrollo de la idea. A ver. Yo creo que el asilo se puede dar, y García ha escogido muy bien el país y las circunstancias, y además, de acuerdo a la propia convención, no hay proceso, no está imputado, no está sentenciado, por lo tanto, se puede todo eso confundir con una persecución política que en realidad no lo es, pero se podría confundir. Pero el tema acá, el tema es el siguiente, que el tema de Odebrecht no es un tema aislado, no es una corrupción cualquiera, no es una cosa pequeñita, no es chinchero, no, no. El tema de Odebrecht es un tema, es de corrupción internacional. Es un cartel internacional que ha surgido en los Estados Unidos como voz de denuncia primera, esto surge en Estados Unidos finalmente, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos descubre esto y lo lanza, y ellos se confiesan rápidamente para no perder sus negocios en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Entonces, esto es un negocio, es una corrupción de nueve países, que involucra a nueve países, inclusive a Uruguay también. Pero Uruguay no firmó un tratado que tenía que ver con los fondos ilícitos de Odebrecht. Exactamente. ¿Y eso qué? Eso los ayuda. Por eso, pues. Claro, lo que pasa es que como es un tema tan complejo de una corrupción generalizada y aceptada como tal, y aplicada en todos los países, y en todos los países hay procesos similares, en Panamá hay un presidente preso, en el Perú están cuatro presidentes cuestionados, en Brasil hay un presidente que también está, Lula, que está preso. En fin, como hay demasiadas cosas, y hay acusaciones también a Santos en Colombia, como hay demasiadas cosas que las vinculan a la política, esta corruptela de Odebrecht, entonces, evidentemente, allí puede haber una diferencia, allí puede haber una diferencia. Señores, esto podría ser una persecución política, pero Odebrecht es una corrupción generalizada, común, ¿no?, y que ha afectado a muchos gobiernos y a muchos presidentes. Por eso, pues.